Hay un tema del cual venimos hablando hace semanas y tiene que ver con la faltante de combustible en Santa Fe, en la región, en gran parte del país y en las últimas semanas también venimos hablando de la situación de los camioneros. Nosotros vamos a saludar a Sergio Aladio del Sindicato de Camioneros para hablar con él y para que nos cuente acerca de la situación que están viviendo la mayoría de los camioneros en esta etapa tan particular que estamos viviendo. Sergio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, chau. Buen día para la audiencia. Bueno, ¿cuál es el cuadro de situación hoy acerca de lo que estamos planteando? La faltante de combustible y la situación de los camioneros. Bueno, a ver, la situación cada vez se está complicando más, porque esta demora en el abastecimiento que estamos recibiendo, que están teniendo las estaciones de servicio, genera que cada vez se agudice más el problema con respecto a nosotros, con respecto a nuestros trabajadores. Que en esto de andar, como decimos nosotros, mendigando combustible, estación de servicio por estación de servicio, le dan de a 50 litros, de a 40 litros de combustible para que no se queden sin combustible. Pero bueno, demora es innecesaria, pérdida de tiempo, falta de descanso para nuestros trabajadores. Bueno, la verdad que está complicando la situación. Esperemos que rápidamente el gobierno nacional tome cartas en el asunto y, no sé, a través de la importación de combustible o de alguna otra alternativa que tenga, pueda solucionar esta situación para que podamos seguir trabajando. Sergio, esta situación se repite en general o es fundamentalmente en algunos lugares? A ver, porque no es lo mismo estar cerca de grandes ciudades donde pueda haber más estaciones de servicio que estar transitando por la ruta. No, bueno, se estaba dando hasta hace un par de días atrás, dos días atrás, se estaba dando solamente en las rutas, que son las estaciones de servicio que se denominan gasoleras, donde paran los camiones, bueno, las máquinas agrícolas a cargar. Se estaba dando esta faltante o esta reducción en la entrega. Bueno, ya se está empezando a complicar en lugares internos porque, en definitiva, el vehículo de gran porte o el camión o el trabajador, en este caso, al no conseguir el combustible en los lugares limítrofes, sobre las rutas, empieza a ingresar a las ciudades a cargar combustible y esto genera, por ahí, primero, las estaciones de servicio que no están preparadas en algunos casos, semejante cantidad de vehículos de gran porte, rápidamente se quedan sin abastecimiento de combustible. En algunos lugares hemos notado que, por ahí, la Cámara de Estaciones de Servicio, en una reunión, nos ha transmitido que, en algunos lugares, hasta el tema de nafta, también ha empezado a impactar, no solamente de gas hoy, por la faltante. Bueno, esto se puede dar por temor de la gente que haya salido rápidamente a cargar combustible escuchando las noticias. Ayer leía que la demora, en algunos casos, se extendía, por ejemplo, hasta 14 horas de algunos camioneros para poder reanudar ese servicio que tienen que realizar a diario. Todo esto es una gran complicación, porque estamos hablando directamente de lo que es el trabajo del camionero, que vive viajando, que termina de hacer un viaje, tiene que empezar otro. Y, bueno, si la demora cada vez es más grande, también dificulta lo que es la labor diaria de ellos. A ver, tenemos un impacto muy grande en la cantidad de viajes que se realizan de menos que realiza el trabajador. Por lo tanto, la empresa seguramente debe estar facturando menos, el sueldo del trabajador va a ser menor. Por ahí nosotros estamos en la preocupación de la situación de los no descansos, ¿no? Porque el trabajador, a veces en esto de recorrer las estaciones de servicio, en vez de estar descansando en la casa cuando llega a Santa Fe o cuando llega a la ciudad donde vive, sale a recorrer estaciones de servicio para ver si consigue combustible para tratar de afrontar otro viaje. Esa es una preocupación para nosotros enorme, ¿no? Donde decimos que ahí puede estar un quiebre de situación y donde nos ponemos en estado de alerta por ese tema, ¿no? El hecho de que con todo lo que está pasando, bueno, hoy la neblina hace unos días, esto de la ruta en las banquinas, esperar que te den combustible, es una situación muy difícil. Ahí viene la situación de ponernos en estado de alerta, de volver a tener una reunión la semana que viene con distintas entidades para ver qué medida tomamos, ¿no? Por ahí en principio pensábamos hacer una medida de fuerza respecto de esta cuestión para visibilizar la situación. Entendemos que la situación a través de ustedes, que siempre están para colaborar y para darnos una mano, lo están visibilizando muy bien y hacer una medida de fuerza creo que le daríamos la oportunidad al gobierno nacional de que encuentren un culpable, ¿no? Como siempre buscando un culpable y seamos nosotros los causales del desabastecimiento y no ellos por no haber tenido la previsibilidad necesaria. Ahí dijiste una palabra sobre la cual te iba a preguntar, ¿no? Porque aparece esa palabra, desabastecimiento. ¿Existe esa posibilidad sobre ciertos productos? A ver, en el caso de seguir así, cada vez cuesta más, ¿no? Esto de llevar mercadería a las grandes cadenas que después la distribuyen hacia los pequeños almacenes o negocios de cercanía, como se le dice ahora. Seguramente esto está bajando la cantidad de viajes que se están haciendo, no se está pudiendo entregar toda la mercadería o no se está pudiendo atender el servicio logístico como se atendía en forma normal y habitual. En el caso de seguir, seguramente hay un riesgo de tener desabastecimiento de algunos productos. Cuando digo esto, no digo de combustible, ¿no? Sino digo de mercadería, que es la mercadería que se consume en los hogares, de la mercadería que se consume a través de pequeñas o medianas empresas. Bueno, todo esto es un problema enorme que se podría causar, por eso estamos tan molestos con esta situación y tan alerta para que la gente entienda dónde estamos parados y cuál es el problema que esto nos podría llegar a causar a todos. Sergio, recién decías que no quieren llegar a la medida de fuerza para no aparecer como culpables en la situación, pero bueno, queda flotando eso en el ambiente y cuando se habla de medida de fuerza, por ejemplo, de los transportistas o de camioneros, ¿qué estamos hablando? ¿De un paro o de un corte de rutas? Mirá, se evaluó. Nosotros formamos parte de una mesa multisectorial donde la integramos transportes de distintos tipos, de pasajeros, transporte de carga, gremio de estaciones de servicio, también están formando parte de esta multisectorial y todas las cámaras que respectan a cada una de las entidades, cámaras de estaciones de servicio, cámaras de transporte automotor de carga. Bueno, la verdad que hubo un análisis de llegar a esta medida, de hacer una medida de fuerza. Nosotros fuimos con esa presentación a la mesa, también entendimos esto que te comenté recién, que seguramente podrían buscar un culpable, pero nos instalamos en un estado de alerta hasta la semana que viene, que vamos a tener otra nueva reunión con esta mesa multisectorial para analizar si no va a ser una de las opciones realizar una medida de fuerza en el caso de que no haya una solución a este gran problema que tenemos, no solo en la provincia de Santa Fe, sino en todo el país. Y hoy hablabas de una posible solución, que el gobierno nacional pueda tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, mencionaste la palabra importación. De todas maneras, uno por lo que puede leer, las noticias no son muy alentadoras al respecto. Digo como para que el conflicto se pueda terminar en forma inmediata. A ver, hubo un anuncio, recordará la gente de Mansur, que decía que iban a importar combustible. Bueno, esa seguramente es una de las soluciones más rápidas, ¿no? Esto de que esto se esté llevando a cabo, que se esté llevando adelante. Nosotros estamos tratando de averiguar la veracidad de esto que ha dicho el ministro. Hace poco, domínguez, en la provincia de Santa Fe, también le transmitió a todos los productores agrícolas que podrían sembrar tranquilos que iba a haber combustible, que no iba a haber escasez de combustible. Esperemos que esto realmente se cumpla y va a ser un alivio para todos. Bueno, esto la verdad que es lo que estamos esperando. Por eso también se tomó esto de darle un tiempo prudencial a esta situación y permitirle al gobierno tener esta oportunidad de generar este abastecimiento. Sergio, gracias por este contacto con vos en Santa Fe. Que tengas buen día. No, buen día para vos. Y solamente permítime decirle a los camioneros, a los compañeros que están mirando, no es un día para preocuparse por la carga, es un día para preocuparse por la vida. Así que el que pueda retrasar esa salida, la verdad que está muy complicada la calle, muy complicada la ruta. Y de nosotros depende de que no haya inconvenientes y no haya accidentes por ningún lado. Fuerte abrazo para todos. Gracias, muy amable. Sergio Aladio, del Sindicato de Camioneros, hablando con nosotros. Gracias.